Hola de nuevo, ¿qué tal? Aquí seguimos. Vamos a hacer ya la parte final, la parte del front. A ver si nos da tiempo de hacerlo en un vídeo, porque esto es un poco más largo y bueno, si veo que se prolonga mucho, pues lo dividiré en un par de vídeos. Así que vamos a ir un poco rápido. Lo primero, vamos a ir aquí, app component, html, y todo lo que hay se borra, solo se deja router outlet, esta etiqueta de aquí, nada más. Así. Y lo siguiente es abrir un terminal aquí arriba, terminal, nueva terminal, o bien control mayúsculas N. Y vamos a crear un componente y un servicio, nada más. NG, component, le voy a llamar países, spec, igual a false. Esto es para que no genere el archivo de pruebas. Esto me hace que yo tengo la versión Angular 7 y esto, si no me equivoco, está obsoleto. Hay que poner skip tests. Pues puse flash y es false. Ahí. Vale, aquí lo tenemos, países. Vale, y no ha generado el spec. Tenemos estos tres. Y aquí, si me advierte que está obsoleto, que use skip tests. Me da igual. Voy a generar un service. Tecleo lo mismo, pero es NG, G, S de servicio y le llamo igual países. Voy aquí. Y tenemos el servicio. Lo primero, app module. Necesito importar esto de aquí. HTTP client module. Aquí lo tenéis. From, arroba, angular, barra, common, barra, HTTP. Y aquí, lo tengo que declarar. Aquí, en los imports. En esta raíz de aquí. Esto lo cierro y me voy al service. Private. El selenium no. Es este de aquí. No os confundáis. Y aquí, el método para cargar los países. Public. Países. Le llamo silla directamente. Y esto necesita que le pase varios parámetros. ¿Cuáles? Voy al navegador. Y aquí, en el localhost, tengo esto aquí. Esto lo voy a copiar. Tengo países. Interacción. Page. Igual a cero. Si pongo, por ejemplo, la 3, me carga la tercera página. El tamaño lo tengo en 10. Esto es que carga 10 registros. Si lo pongo en 5, pues hace más pequeñito. Que no quiero traducir nada. Order. Capital. Puedo poner ID. Y me lo ordena a partir de ID. Ascendente. False. Pues lo hace en sentido contrario. Bueno, pues esto lo copiamos. Y vamos a crear aquí una variable. Es un string. Va a ser países, url, comillas simples, lo pego. Lo voy a dejar aquí hasta la interrogación. Y esto lo voy a cortar. Y aquí necesito estos cuatro parámetros. Y aquí, public países. El primero. El page. Es un número. El siguiente. El size. Que es un número también. El siguiente order. Que es una cadena. Y el siguiente ask. Que es un booleano. Y devuelve un observable. Any. Y devuelve. Este cliente. Get. Any. Y aquí. This. Países. Subrl. Más. Y ahora voy a abrir comillas. De estas de aquí. De acento. Del acento invertido. Le voy a pasar. Estos parámetros que tenía aquí. Lo pego. Y aquí. El valor. Lo sustituyo. Dólar. Llaves. Cierro llaves. Y aquí sería. Page. El siguiente. Size. Dólar. Llaves. Abro y cierro. Size. Order. Las llaves. Y el dólar. Aquí sería. Order. Y aquí rastro un poco más. Y asc. Dólar. Llaves. Asc. Y aquí. El semicolon. Cierro. Y ya tengo el método. Y esto lo voy a guardar. Y aquí. Países. Component. Voy a inyectarlo primero. El private. Países. Países. Es un país a service. Y voy a crear un método que es. descargar países. Y aquí voy a llamar al service, this, obtener países, y me tengo que suscribir porque es un observable. Y aquí va de error porque necesito pasarle los parámetros. Entonces los voy a escribir aquí. El primero va a ser page, cero por defecto, el siguiente va a ser size, 10, el siguiente order, por defecto va a ser id, y el siguiente va a ser ask, y por defecto true. Aquí se lo paso como parámetro. This page, this size, this order, y asc. Y aquí, data, console, log, data. Y aquí coma, y aquí er, también función de flecha gorda, llaves, console, log, error. Y lo guardo y le voy a meter en el método ominit. Y aquí dis, cargar países. Lo guardo, y ahora esto, cls, lo voy a limpiar, ngsair, menos o. Y esto pues a ver si no lo lleva mucho tiempo. Bueno, parece que va rápido, está empezando a compilar. Y aquí lo tenemos. Si hago control mayúscula así, no está poniendo nada. ¿Por qué? Pues aquí es component. Así va. Ahí, page squad. Abrimos esto, y vemos que aquí nos manda un objeto. Aquí tiene el contenido, y tiene los diez primeros registros, del 0 al 9, ordenados por id. Bueno, pues ahora esto lo vamos a dibujar en una tabla. Nos vamos a ir a bootstrap. Aquí, en documentación, buscamos table, por ejemplo. A ver la oscurita esta de aquí. Y aquí. Como veis es component html. Esto fuera. Y container. Aquí la cabecera. Queda feísimo, pero bueno. Y aquí pego la tabla. Estas dos filas de aquí no las quiero para nada. Esta columna no la quiero. Y esta de aquí tampoco. Aquí id. Nombre. Y aquí capital. Y aquí vamos a hacer un ngFor. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que crear primero todos los valores de los países en una variable. Entonces me vuelvo aquí. Países component. Y vamos a crear una variable. Países array any. Y aquí this is. Países. Países. Igual a data. Y ahora esto va a tirar error. Ya veréis por qué. en ingFor let país of países. Esto scope no lo quiero para nada. País id. Hasta lo Copio. país nombre y país capital guardo control mayúscula así y vemos el error que me está diciendo que estoy intentando iterar sobre un objeto y solo iterar por objetos iterables o arrays y vemos que lo que me devuelve data no es un array es un objeto y este objeto tiene dentro un array que se llama content bueno pues muy simple aquí data.content lo guardo y ahora ya debería mostrármelos y en efecto estoy viendo aquí los países bueno pues ahora voy a meter los botoncitos aquí para ordenar y aquí debajo para avanzar así que me voy a meter un aquí una columna más y aquí también esta vacía voy a dejar y aquí necesito un icono primero esto es para ordenar ascendente o descendente me voy y aquí voy a buscar y aquí lo copio hago clic y lo pego y aquí voy a meter un método y si lo escribo bien también clic este método no lo tengo implementado así que lo vamos a meter aquí al final de todo aquí lo que hacemos es cambiar el signo si es false va a ser true y viceversa si es true va a ser false aquí dis ask igual a la negación del mismo que es un booleano y dis y cargamos los paises de nuevo y a ver si funciona ahora le damos aquí y si el último el 46 y si se doy aquí otra vez el 1 este lo tenemos lo siguiente es meter dos aquí para avanzar y para retroceder entonces aquí vamos a crear otra fila td y td ya está colspan 2 lo voy a poner si tengo 4 en realidad 1 2 3 porque suma 2 y 4 y otro icono vamos a poner este va a ser eh angle no sé si se llama así por ejemplo este de aquí lo copio y se lo meto aquí va a tener un poco grande esto me hace que poner f a guión 2 x y esto lo voy a copiar aquí también y este sería write y a ver si se ven vale aquí están este de aquí este de aquí es esta tabla text center a ver si queda un poco mejor sí así se ve un poco más chula entonces a este hay que meterle un método va a ser rewind y este forward así que lo vamos a crear pero si vemos una cosa aquí vemos que tenemos dos variables first true porque es el primero y las false porque no es el último vale sí aquí es el el primer la primera página entonces si es la primera este botón de aquí no debería funcionar y en caso de que fuese la última este de aquí tampoco debería funcionar entonces voy a crear dos variables booleanas aquí is first igual a false is last igual a false también y aquí y aquí this is first igual a data y this data last entonces rewind y void void if this si no es el primero this page menos menos y this cargar países con derecho dar formato esto se pone muy tonto siempre con los espacios y los altos de línea y aquí forward si no es el último y aquí plus plus o más más y ahora rewind esto voy a copiar ya y aquí forward lo guardo a ver qué pasa y ahí va y ahí va me carga las páginas y aquí retrocedemos y si es el primero no funciona y este si es el último pues tampoco funciona vale y ahora nos queda poner aquí los numeritos para ir cargando las páginas según el número de registros pues y también el número de registros que aparezca por cada página pues variará el número que tengamos así que vamos a ir aquí lo primero entonces necesitamos acceder a esto de aquí a esta variable vamos a ponerle el total pages entonces aquí total pages va a ser un array es decir de números array number y lo vamos a inicializar aquí this total page igual a new array que va a ser data total pages es decir el total de las páginas lo voy a mencionar en este número ahora necesito aquí un método que sea set page aquí va a llevar un number y aquí this page igual a page no paquete no page y como siempre volver a cargar la lista bien aquí en el col span este que teníamos vamos a meter un span y aquí ng4 led c le hemos llamado total pages y le metemos un índice led igual a index y aquí vamos a crear pues los enlaces a no quiero grab de ningún tipo style cursor pointer pointer y clic set page y lleva el índice y aquí y más uno pues no empieza en cero entonces así comienza en uno lo guardo y a ver si funciona y me ha puesto números pares ¿por qué? porque es i más i y es i más uno vale pero esto se ve muy pegado entonces aquí hacer la chapuza del siglo voy a meterle aquí unas separaciones y ya se ve un poco mejor bueno lo vamos a hacer por último que el que está activo que es el uno en este caso pues que aparezca en azul entonces entonces aquí vamos a meter ng class va a ser igual llaves y aquí sería text primary que sería azul y aquí primary no primary en la p dos puntos y sería i puntos 3 igual a page y ahí lo tenemos el 1 azul 2 y el 5 vale volvemos aquí a lo de países component y nos queda el orden entonces le llamamos setOrder vamos a poner una cadena string no sería order string edis edis igual a order edis encargar países esto lo guardo y luego la vista países component lo vamos a meter aquí clic setOrder lo voy a copiar y aquí sería id así comillas simples id y el siguiente sería nombre y capital aquí nombre y en este otro capital lo guardo y vamos a comprobar a ver si funciona vamos aquí id ya está si odia nombre por orden alfabético por capital también si lo invierto pues sería la última zagreb y por nombre el vaticano y aquí veamos que funciona volvemos por id y tenemos el orden bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya servido el tutorial que os haya sido de ayuda ya sabes like y subscribe un saludo y hasta el próximo vídeo